Esa es la más alta de Barranca A ellos le llaman el Cristo Redector Vamos a ver que tal trepa Esta Renault les tiene Estoy subiendo la Tercera La estoy subiendo Ahorita la estoy acelerando un poco Más para ver su respuesta Y la he subido a cuarta Para ver que tal Que tal responde Si la camioneta realmente Es un torito Sube tranquila Sin problemas, sin esforzarla Tranquilamente Sube, sin ningún tipo de problema Ya estamos acá En la parte más alta Del Cristo Redentor Acabamos de llegar Y tranquilos Sin ningún tipo de problema 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 Gracias.